Y mira si un amor será Un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor será Un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin mi muerto ni ilusión Mi vida sin tu amor no es más El crudo y tierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentras nunca Mi vida sin tu amor no es más En ti mi abrazo que no volverá Será la sociedad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor será Una enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor es nube que se va Tu adiós se la llevó Mi vida sin tu amor no es más El crudo invierno de la soledad El crudo invierno de la soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentras nunca nunca Mi vida sin tu amor no es más 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 Mi vida sin tu amor no es más